¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días. Hoy es domingo y pues bueno, ya me estoy levantando. Llegué a las 3 de la mañana por un evento que cubrí apenas y eso que estaba cerca, o sea, no mames. Pero bueno, el punto es de que hoy, hoy se empieza la jornada laboral de la foto de producto. Esta caja misteriosa, exacto, esa cajita misteriosa que tenemos ahí, es el protagonista del día de hoy y de lo que va toda la semana. Bueno, ahorita estoy preparando unos escritos para trabajar justo todo esto. Si no le entiendes a mi letra es porque fui doctor en alguna otra vida pasada y pues bueno. Como tal, el tipo de producto que estamos trabajando es para Engia y estoy separando los colores de la empresa más variantes de tonalidades para poder utilizarla en las fotografías. Entonces, tomamos en cuenta que se me pasa aquí... Son 19 productos. Todos son iguales en cuestión al tipo de funcionalidad, pero varían en tamaños, en gramaje, muchas cosas. Soares como la música. Sol你想ijos de la empresa más variantes mesmo. разработ listaplease... Los Islarés. Mensajes. itっちゃve Jerry Geo. Ha! Son 20 minutos. Son 25 minutos. Son 22 minutos. Son 20 minutos. Son 22. Son. Son 20 minutos. bist. Puisca. Pues bueno amigos y amigas Buenos días otra vez Ya tengo todo planeado Ya tengo todo listo Ahí está una mesita Donde voy a acomodar el producto Y la mesa de allá donde tengo los fondos Y los productos Que se van a utilizar como Aycrash para fortalecer La foto del producto Lo sé Son las 10 de la mañana Así que no hay tanto tema Me acabo de levantar Y a conseguir la mesita Y pues ya la tengo Me sirve demasiado Ok pues bueno Perdonen por todo lo que tengo aquí Acá atrás la lavadora Pero pues este va a ser mi ambiente laboral Por este momento Tenemos cámara Con camisor Tenemos un celular Un celular para poder Lavar Y no me acordaba Que tengo Y ya pido también una toma Y pues bueno Este Esta como les había gustado En historias anteriores Es la caja Pues bueno Ya tenemos todo listo Vamos a Tenemos desde Toma central Tenemos la caja misteriosa La cámara Ya tenemos todo instalado Para empezar a trabajar La foto del producto Que viene aquí Allá tenemos Todos los fondos Que voy a utilizar Más producto Acá abajo La caja Que nos va a ayudar Demasiado Para hacer todo esto Me falta instalar un fondo De este lado Para que pueda Utilizar fondos Más Así Y que quede todo listo Pero ya de entrada Estamos listos No soy yo Es la estabilización De mi cámara Para que nuestra Empresa contratada Ya empiece a tener Sus productos Empiece a tener Todo listo Y ahora Vamos a lo que viene Realmente no me acuerdo Si esta era la cara O la otra De Engia No la verdad Me emociona mucho Porque O sea Es un producto De una marca Internacional Y pues estas personas Que han contratado Fueron Son importadores Principales De todo México Hasta donde sé Y Pues nada Hacerles sus fotos De productos Para redes sociales Y son Son 19 19 productos Cada uno Tiene Diferentes Códigos 07 Y me habían dicho Que son para Distintos Términos Por ejemplo Cutícula Algunos que trabajan Para cutícula Producto Y hay algunos Que son doraditos Tienen Todo esto De estos doraditos Ya sé que es lo que voy a trabajar En que lo vamos a trabajar Y así Tienen diferentes diseños También Que este es igual que L Los voy a separar Ahorita T L También son Estos son para uñas Me acuerdo que estos Eran para uñas Así que Pues nada Al Al que me contrató Para esto Es que no sé Si puedo Por mencionarlo No Pero si no Para evitar Cualquier tema Pues He encantado La vida Vamos a empezar Con esto Ya tengo todo Y ahora Ya que sé Que Que productos Tengo Ya Voy a saber Un poquito más De cómo organizarlos Ya tenía más o menos La noción Pero El número En cantidad No sabía cuáles Y cuántos había De cada uno De cada uñas Tenemos solo 6 7 7 productos Y de estos De cutícula Tenemos varios Así que Sin más preámbulos Vamos a lo que vivimos Pues bueno Ya estoy de vuelta Ya Ya había Estaba empezando Estaba acomodando Haciendo algunos ajustes Aquí Con la cámara Con todo La luz Etcétera Y me faltaban Algunas cosillas Que compra Para Complementar Justo La toma De foto Del producto Ahora sí Que ya tengo Todo Creo que todo Listo Ya podemos Empezar Voy a empezar Acomodando Todos los Acetatos Porque Estos Estos Me van a ayudar Para el reflejo De la foto Del producto Y que se vea Padrísimo El reflejo Y todo Así que no se va Tan simple Aunque En algunas ocasiones El color mate Va a venir Bastante bien Conseguimos Florecitas Con cintetela Conseguimos Muchísimas cosas Para complementarlo Y el espacio Está bastante chiquito Todo Todo esto Y Que les digo Vamos a hacer Las dinámicas Que voy a estar Trabajando Es Fotos Hago las fotos Que necesito Y luego Luego video Para tener que estar Acomodando Para evitar Tener que estar Acomodando el producto Y que ya quede Mejor de una vez Y tengamos que estar Evitando acomodar Y todo eso Y perder tiempo Ahorita lo que necesito Es Ganar tiempo Porque ya perdí Dos días El día de ayer Los voy a pegar Simultáneo Por cierto Para esto Necesite comprar Guantes de látex Para poder manipular El producto Por completo Para ajustar Ahí está Y Como estos son varios Tiene sus detallitos Tiene todo La verdad se siente bastante Muy buena Ya lo tenía Como de acá Ahí lo voy a dejar Mi cuadro Lo voy a cerrar Aquí Para que se vea Y no haya Tanto problema Lo vamos a ver A ver Voy a ver Como se ve Esto En la foto Porque aquí Si se ve Feísimo Esto Pero vamos a probar A ver Como se ve En la foto Y ya dependiendo De como se ve En la foto Es como vamos A estar Haciendo ajustes De todo Así que Sin más preámbulos Vamos Hasta allá Logran ver Que los reflejos Se notan Se ve bonito Pero aquí En la parte de acá Se ve El pegote Del yurex Y eso Arruina Completamente Una fotografía Porque Lo que más Menos queremos Es trabajar Mucho más De lo que ya Estamos trabajando En la producción Y pues bueno Les decía Que básicamente Ese tipo de reflejos No nos ayudan mucho Pero pues Ya es lo menos Que se puede trabajar En fin Ya tenemos el set El primer producto Ya lo vamos a empezar A trabajar Para empezar A agilizar tiempos Empezar a tener Los archivos Empezar a trabajar Todo Y que no nos falte Nada Son 19 productos Tengo material De hotelería De sobra Que puede empezar A trabajarlo Y eso es lo que Vamos a hacer Va Pues ya Voy a trabajar Con lo que tengo Para ya no tardarme Más de lo que De lo que esperaba Para mañana Empezar a entregar Archivos Empezar a entregar Fotos Y que las tengan Todas listas Vale Es importante Es importante Que cuando vayas A hacer este tipo De producto Para que se identifique Que producto Es el que se está haciendo Se tome una foto La foto del registro Pues es tal cual El empaque O el código Del producto Y ya Así uno tras otro Y ya se sepa Cuál es el que Sigue Cuál es el que se fotografió Y etcétera Y pues nada Hay que operarse Porque tenemos Una agenda Algo ocupada Y apresurada Principalmente Va Vamos allá Listo Las fotos Como podemos ver Aquí tenemos Relieve En el producto En esta parte De los lados Y es importante Por eso tenerlo Nada más Hacemos Esto No se observamos De que está Enfocadísimo Y ya Ahí está Y queda Me gusta No me está agrada Pero Me gustaría más Si esto me pudiera Si no tuviera Eso No Acá Esto voy a hacer Un poco de arriba Me gusta Ok Ya que tenemos La foto Cenital La foto frontal Como podemos ver ahí Ahora si Podemos hacer Las fotos Creativas Que en este caso Sería Al detalle Me acerco Me acerco Ok Tengan cuidado Me acaba de aparecer Un punto blanquito En el rojo Si hubiera aparecido En el blanco No hubiera visto Tien más Pero ahorita Lo vi En el rojo Y esos puntitos Atrasan un poquito El proceso De la postproducción Yo voy a trabajar Un poquito más alejado Para que el cuadro Cuando se necesita Ser cuadrado Sea lo más Cuadrado posible No haya problemas Pero ahora si Teniendo todo esto Ya listo Podemos empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me pasaba una cosita Vamos por ello Para esto Para esto Voy a necesitar iluminación Que me ayude Tal cual A iluminar El producto Y que no quede tan simple Y no dependamos De la luz externa Vamos a necesitar Luz Cargada al 100% Y todo lo demás Esta la voy a colocar Sobre el tripié Sobre uno De los que tengo ahí Tengo dos Lamparitas Y me sobran Los tripiés Así que Puedo manipularlo Como yo quiera A mi antojo Pues bueno Amigos y amigas Ya ahorita Ya Es el día siguiente Es el día De la postproducción Y pues nada Ya estoy pasando archivos Acá Y voy a pasar Archivos acá De los vídeos Que le doy a tomar Ayer Noche Día De la producción La verdad Fueron bastante Y si pesó mucho Porque como Los grabé A 60 fotogramas Y a 1080 Etcétera Pues Si pesan Si me pesan Un poquito Pero Nada que angustie Nada que preocupe Y pues nada Hoy va a ser El día De que voy a Tener que editar Todo O lo mayor Que pueda Y mañana Pues otro día También que tenga Que editar Todo La verdad Esto Pues principalmente Para Agilizar Entregas Agilizar Todo Y así Dios Pero vale la pena Porque es un proyecto Que posiblemente Me abra Puertas Más puertas O posiblemente Me digan Que no Pero La idea Es seguir Intentando Mejorar En base A todas Las críticas A todas Las mejorías Que existan Que llegan A existir Y pues nada Ya Es tiempo De pasar Pues solo Quería ponerlos Al tanto Quería compartirles Todo Como va El proceso Y Y así Vale La verdad Estoy desvelado Termina A las 3 De la mañana Pero Pues nada Por un día De trabajo Dos Tres días De trabajo Que se les vaya A dar A esto Pues Está bien Siempre aprendemos Cosas Aprendemos Detalles Y así Va Pues nada Nos vemos En un rato Chao Pues ahorita Ya pasé Archivos De acá Y ahorita Voy a pasar Archivos De aquí Está bien Ay no Qué cosas sin Ni Ay no Si Desä failure Just Sin Nov Gracias.